¿Pasa algo? Sí, sí. A ver, aquí. La medalla, brother. Ajá. Aquí vamos a hacer una entrevista a un muchacho que practica este deporte. Oye, permítame un ratito, hermano. Permítame un ratito, ve. Que le venga, Peñaño. ¿Qué tal, amigo? Vente para acá. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, gracias. ¿En qué partido usted? De los Estados Unidos, de Chicago. ¿Chicago? ¿Cuántos años usted? 45. ¿Qué, 45? Practica este deporte. Este deporte es normal para jóvenes. Sí, pero tengo full años patinando. ¿Cómo se llama usted? Brook. ¿Y el apellido? Luganville. ¿Y qué tal? Todo bien. Muy lindo la playa, el evento. Chéverazo, el Paolo y los especialistas. ¿Pero usted vino de allá, vino de allá solamente para este concurso? ¿Usted vive aquí en Ecuador? Vivo en Quito, pero vine a Canoa solo para ayudar con el concurso. ¿Y qué tal? ¿Canoa o perdió? Yo no concursé, pero hay fulgadores. ¿Qué hizo aquí? Soy de una fundación que se llama La Roca Skate Church, entonces ayudamos como auspiciante del evento. ¿A usted es auspiciante? Sí. Un saludo para la gente de Manaví. Chéverazo. Bueno, gracias por ese evento, gracias por compartir el espacio aquí en Manaví. ¿Usted es casado o soltero? ¿Perdón? ¿Casado o soltero? Sí, casado. ¿Cómo se llama la señora? Nancy. ¿Era aquí en Ecuador? Sí. ¿Dónde un besito? Sí. Para Nancy. Para ti, mi amor. Para ti, mi amor. Estoy con mi negro. Sí. Estoy con mi negro. No entiendo. Estoy con mi negro. No entiendo, perdón. No, ahí allí. Estoy con mi negro. Estoy con mi negro. No estoy con mi negro. Ya, gracias a mí. Ahí va. Ahí. Lágalo, gracias. ¿Qué? Eso. Eso, gracias. En Manaví y en Canoa siempre pasa algo. Porque Canoa es bonito, es lindo y hermoso. Eso. Gracias. De nada. Gracias. Gracias.